...puestas a disposición de la PGR. La delegación Benito Juárez y su titular, Jorge Romero, llevaron a cabo la entrega de Electrobikes para reforzar la seguridad en la demarcación. Realizaron la firma del convenio entre la demarcación y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. A este evento asistió el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, quien junto con el delegado Romero dieron el banderazo de salida a los elementos policíacos que conducirán las citadas Electrobikes, en beneficio de los habitantes de la demarcación. Firmar la delegación Benito Juárez y la Secretaría de Seguridad Pública un convenio, en donde con recursos de la delegación se adquirieron equipos, automotores, eléctricos, más equipamiento para quienes lo sabrán de usar, para la protección de nuestros vecinos. Y la Secretaría de Seguridad Pública, evidentemente, pues pone a porta el personal, las personas que van a usar estas bicicletas. Quiero decirles para contribuir a estas ideas, que se auxiliarán como numerales a 240 policías, que hoy por hoy están a pie, entre los cuales 20 son elementos femeninos, divididos en tres turnos, los cuales cuentan con 80 policías por turno. Serán equipados cuatro módulos de seguridad, con estas bicipatrullas, por cada coordinación territorial. Serán beneficiarios 300 mil, poco más de 300 mil habitantes. F sueños 300 mil habitantes. No me hayan 15 munitions de seguridad. PlAyada Pública. Gracias.